Un matamarrano ¿Qué carajos es un matamarrano? ¡Ya ve! Al servicio de la comunidad ¡Oh no! ¡Tu ya no te subió! ¡I have voices in my head! ¡They come to me! ¡They understand! ¡Cooooooom! Patriotas y oanotas de YouTube ¿Cómo están? Espero que estén muy bien Sean bienvenidos nuevamente A Skarcha is Raw En el día número 3 De Skarcha Mania Claro que sí damas y caballeros Estamos a unos pocos días Para acercarnos ya a Wrestlemania Los dos días de Wrestlemania No es por de meditar el trabajo de la WWE Pero pues me gustaba más Cuando Wrestlemania solo era un día Pero bueno entiendo que también La gente no va a ver 8 horas de lucha libre Así que entiendo por qué Están haciendo dos días Pero bueno Hoy les voy a dar la bienvenida Una vez más A nuestro caldo de cringe favorito El video que he venido haciendo A lo largo de pues Creo que como 6 años más o menos Pero probablemente sea la última vez Que veamos este buen caldo de cringe Les doy la bienvenida una vez más Al día número 3 De la semana de Skarcha Mania A ver Creo que para poder hacer este video Debo poner en contexto a la gente nueva del canal Si eres fan no solo de WWE Sino de cualquier cosa de cultura popular en el mundo En algún momento sentiste la necesidad De querer representar lo que veías en televisión Un maestro Pokémon Un Saiyajin Un futbolista Un chico del barrio Y así puede estar horas Pero en este caso Me enfocaré en que Todo fan de lucha libre O WWE que se respeta Ha querido ser O ha soñado con ser luchador Se ha inventado Cuál sería su tema de entrada Qué banda ocuparía Y cuál sería su historia Dentro de la empresa Y así lo hice A través de estos videos Desde el 2015 En el 2015 me cree este personaje De The Gamer Hoy viernes Ya primero de abril del 2016 Un luchador que mezcle el estilo Brawler Y High Flyer En un gimmick de aficionado a los videojuegos A la cultura geek Y la música electrónica Sí, con el paso de los años Fui perfeccionando un poco más el personaje Y aunque me gusta hacer estos videos Para rolear Y porque me encanta crear historias No voy a negar que con el paso del tiempo Digamos que se ha vuelto más una zona Para causar cringe Que otra cosa No es lo mismo querer creerte luchador A los 14 o 15 años Que hacerlo casi a los 26 Y por eso hoy Le damos la despedida correspondiente A este personaje Con un rival digno Un rival respetable Un rival Fenomenal Así que bienvenidos Bienvenidas y bienvenides Al último viaje del gamer Esto es El camino a WrestleMania Un retiro fenomenal El año pasado Nos quedamos en que TheGamer Junto a Omos Ganaron los campeonatos En pareja de Raw De hecho Hasta hicieron una entrada Estilo Death Note Haciendo una obvia referencia De que Omos Es el Shinigami del gamer Y en la Death Note Se escribe el nombre De The New Day Después WrestleMania Backlash Con un gamer agrandado Acepta el reto abierto Por el campeonato de Estados Unidos De Sheamus Sin mucho éxito Luego tiene una lucha De poca importancia Con Kevin Owens En Hell in a Cell Llega la primera defensa titular De los campeones en pareja En Money in the Bank Ganando sobre los Viking Riders Pero lamentablemente El gusto no les duraría mucho A los campeones en pareja Ya que los pierden En su lucha Contra el recién horneado RK Bro En SummerSlam Al ya no tener ningún título The Gamer Vuelve a entrar a un combate De triple amenaza Por el campeonato de Estados Unidos De nuevo Perdiendo en el intento En Crown Jewel En Arabia Intenta junto a Omos Recuperar los títulos en parejas Cayendo ante la víbora Y el bro mayor Para culminar el 2021 Con una lucha de 25 Jovers and Survivor Series Por el aniversario 25 De The Rock Vaya ni siquiera una puta pizza Le dieron al pobre The Gamer Porque estaban compitiendo Por una pizza No manchen The Gamer Empieza a dudar De su capacidad Como luchador ¿Será que ya perdió el toque? ¿Será que ya no genera Lo mismo que antes? Pero este Decide luchar Contra esos demonios Haciendo su cambio A face en el proceso Entra como sea A la fatal De cinco esquinas En Day One Por el campeonato De WWE El cual Vuelve a perder Luego de eso Llega decidido A ganar El Royal Rumble Match Que también pierde Y ahí es Cuando llegamos A la Elimination Chamber Su última oportunidad Según él Para llegar a Wrestlemania En lo más grande Y de nuevo Fracasa Y es así Que llegamos Al camino A Wrestlemania The Gamer Empieza a hacer retos abiertos A super estrellas De Raw Smackdown E incluso En NXT Llegó a enfrentarse A Grayson Waller Pero necesitaba Un reto más grande Algo que lo lleve Al límite Y que lo ponga En el estatus Que merece En uno de esos retos abiertos Llega AJ Styles Antes de iniciar La lucha El Electronic Dance Man Detiene todo Y este decide Reclinar el combate Esto porque Quiere enfrentar A Styles En el evento Más grande De todos Y es que No es para menos Estamos hablando Del fenomenal Está bien Styles acepta Pero este busca Algo más Algo con que llevar Al borde A nuestro protagonista Y este lo reta A que el gamer Ponga su carrera En riesgo Es más Para ser más grande La apuesta Será un Carrera Contra carrera Cualquiera De los dos Puede caer Pero que no se diga Que al menos No fue justa Dicho y hecho The Gamer Acepta Y así Queda la lucha Carrera Contra carrera Sin descalificación The Gamer Versus AJ Styles Y efectivamente Es una lucha Como ninguna Igual O un poquito Mejor Que el HBK Contra Ric Flair En WrestleMania 24 Con todo Ese suspenso Ese dramatismo Y al final Ocurre lo que Les vengo Vaticinando Desde el principio The Gamer Cae ante Styles La carrera De The Gamer Se ha Terminado Y entre gente Gritando Thank you Gamer El EDM Se retira Del recinto Y se retira Del wrestling Para siempre Campeón de ECW Campeón más largo De WWE Con 434 días Doble campeón mundial Ganador del dinero En el banco Dos veces Ganador de Royal Rumble En 2019 Campeón universal De Estados Unidos Intercontinental Campeón de parejas De Raw En fin Allá va El mejor Personaje De la WWE Al menos para este canal Jeje Y así Termina La carrera De The Gamer Y terminamos Nuestro extenso Caminito A Wrestlemania Así que bueno Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Ya saben lo que tienen que hacer Si fue así Manita arriba Comentar Compartir Suscribirse Campanita Notificaciones Seguirnos en nuestras redes sociales Y pues yo los veo mañana Para el día número 4 Y quédense con este Mood de los retiros Porque el día de mañana Vamos a seguir hablando De retiros Se viene buena Pero el de mañana Va a estar más chido La neta Este video fue corto Ya sé que debería ser Como se supone Que es una despedida Debería ser un video Más largo Dependiendo de ver Cómo se ponen las cosas El año que viene Y dependiendo de que No cause tanto cringe O dependiendo de ver Que dice la gente Sobre Pues el personaje De The Gamer Chance Y a lo mejor El personaje Regresa el año que viene Así como Pues Shawn Michaels Ya ven que Pobre Chuykey La neta Todo pelón Todo panzón Así pasa Cuando sucede Y cuando los petrodólares Están a la orden del día Bueno Ya sé que nos ven Seguimos con Skarcha Nos vemos mañana Para el día número 4 De Skarcha Mania Muchas noches Y buenas gracias Y ahora sí Subele esa madre Nos vemos el próximo día Mañana Bye Bye